Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Bautista y aquí te presento las breves del espectáculo para el día de hoy e iniciamos con buenas noticias, pues ya está confirmado que se abrirá un museo para todos los seguidores de los personajes Los Caballeros del Zodiaco. La colección está conformada por objetos de la década de los 90 como cuadernos escolares hasta mercancía de lo más rara como figuras de acción, videojuegos antiguos, mangas publicados en varios idiomas y muchas cosas más. El museo está ubicado en Lima, Perú, así que si estás de visita por este sitio, no dudes en pasar a ver esta increíble colección de uno de los animes más famosos del mundo. Y en más información, ya se dieron a conocer algunos de los posibles coaches que serán parte de la Boss Kids. Según rumores a nivel nacional, el reality de la Boss Kids de Televisa podría contar con la participación de Maluma, Mijares y Manuel de Rosario Flores como coach, se informó en un comunicado. En tanto, para la conducción serán contempladas Tatiana o Yuri. Asimismo, se dijo que la información podría ser confirmada en este periodo vacacional. Y en más información, una que estuvo de manteles largos el fin de semana y festejó a lo grande es Lady Gaga. Lady Gaga celebró sus 30 años de vida en una fiesta en un club de Hollywood donde estuvo acompañada de su prometido y varias personalidades de la farándula. Aún no se han filtrado fotografías oficiales, lo que sí se rumora es que estuvieron en esta fiesta Taylor Swift y Lana del Rey. Y en más información, el cantante Juan Magán comentó que ya está trabajando en próximos proyectos con la guapísima cantante Belinda. Juan Magán se presentó con éxito en un concierto en el Forum del Mundo Imperial donde puso a bailar al público asistente. En entrevista comentó, vienen bastantes cosas, ahora es tener un soncillo con Luciana que es una artista de Los Ángeles que se llama Baila Conmigo. Estoy trabajando en cosas nuevas con Belinda también y varias cosas. La verdad es que trabajo mucho, no tanto de duetos últimamente. Estoy tratando de poder por fin componer algo para mí porque al final luego no puedes tenerlos en tus shows y tengo muy pensada en mente la cantante Belinda para continuar trabajando con esta importante artista. Y en más información, ya se encuentran afinando los últimos detalles para el lanzamiento de la película mexicana Compadres. Contentos y emocionados, así se encuentran los protagonistas de la cinta Compadres, Aisling Derbez y Omar Chaparro, pues durante la cinta se verán ambos actores explotando su sex appeal y practicando artes marciales como es el caso del también conductor. En entrevista, ambos actores destacaron que la calidad de la película es extraordinaria. La fotografía realizada por Federico Barbosa, quien ejecuta un trabajo muy bueno, además de que Enrique Dengue, un director muy arriesgado. Hasta aquí las breves del espectáculo para el día de hoy. Yo soy Eduardo Bautista y los espero en la siguiente emisión. Continúa en nuestra programación.